Bueno, esto es más que propuesta, es una oportunidad que el municipio está brindando a los jóvenes que están por ingresar a las distintas universidades que tenemos como opción en nuestra ciudad. Aquí lo importante es facilitarles la información en cuanto a la demanda de las carreras y en cuanto al perfil que tenemos como personas, de tal manera que podamos tener la facilidad de tomar una decisión con información y aparte con el conocimiento del perfil de cada uno de nosotros. Aquí hay un área de psicología para aplicarles pruebas en donde ellos pueden ver para qué tipo de vocación tienen la realidad, tienen el talento. Eso es lo que estamos haciendo.